Ahora, la trayectoria es nuestra, al estilo de los grandes, al control de los Denon 3500, al estilo de su DJ oficial. Atención, mucha atención, ¿quién les habla para todos ustedes? The Animation, y solo diré una cosa, dale play, algo totalmente subversivo. Aquí está, aquí está, aquí hay talento, no tienes comparación, aquí estamos demostrando que no somos ninguna farándula, y lo más importante, que sobra talento para exportar, aquí hay trayectoria y profesionalismo, así que vacílatela, capaz de eliminar. A cualquier competencia que se enfrente a mí, atención, mucha atención, bachata en versión merengue, bachata en versión merengue, clase aparte, clase, talento y creatividad, clase, talento y creatividad. Como tiene que ser, competencia, competencia, complaciendo todos tus gustos, con la compañía de, con la excelente presentación de, con la participación de, con licencia, con licencia para mezclar, con el sello The Animation, con su nueva imagen, con su nueva imagen. Con ustedes, ahora disfrutarán del mejor concepto en Vallenato, contando así, con un personal de alta gama. Ahora, controlamos cada sentido de tu cuerpo, y te impactamos con nuestra presencia, controlando el sistema audio acústico, dale play. Dale con todo DJ, dándole la madre a la vieja y nueva escuela, dándole movimiento a tu cuerpo, de principio a fin, salsa sin límites. Hey tú, deja todo, y fíjate en esto, déjate llevar por la electrónica. Hola Junior López, ¿cómo estás? Y junto a ellos, The Animation, la voz de tus rumbas. No es necesario tener una empresa de mil empleados, para desarrollar tu idea. Desde Cumaná, Estado Sucre, desde este instante, desde este momento, desde Venezuela y para todo el mundo. Nosotros no hablamos más de la cuenta, nosotros demostramos y callamos. Detonamos durísimo, dígalo ahí brother. Detonando, puro explosivo musical, el control del público, lo tengo yo, el auténtico, el auténtico, el auténtico.